El Banco Central de la República Dominicana fue sede de la Semana de Pagos Regional 2015 que se celebró desde el 1 al 4 de diciembre con el auspicio del Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Esta reunión, en la cual participaron 69 funcionarios y técnicos de 38 instituciones nacionales e internacionales, congregó a expertos en sistemas de pago y de liquidación de valores de bancos centrales y comisiones de valores de la región, así como a representantes de otras instituciones internacionales y organismos multilaterales con el fin de evaluar los avances observados en la región y los nuevos desarrollos en el campo a nivel mundial. En el acto de apertura, el gobernador Héctor Valdés Alviso destacó algunos de los avances de nuestro país en materia de sistemas de pagos. Por ejemplo, que nuestro país, la República Dominicana, cuenta con pagos en tiempo real a la disposición de los clientes bancarios en el tiempo máximo de 15 minutos, utilizando la plataforma LBTR. Cheques digitalizados con tránsitos de menos de un día. Un mercado de valores totalmente integrado al sistema de pagos para las liquidaciones. Administradores del sistema de pagos privados regulados por el Banco Central, liquidación diaria de tarjetas de crédito, pagos móviles y débitos y créditos directos en el Banco Central, pago y dispersión de las operaciones de la seguridad social, cuentas bancarias estandarizadas de acuerdo al formato regional basado en el IBAN, estándar de cuentas europeas y otros muchos. Atendiendo una solicitud de la ingeniera Francina Hungría, presidenta de la fundación que lleva su nombre, el Banco Central de la República Dominicana desarrolló y puso a disposición del público la aplicación Identificador Audible de Billetes de la República Dominicana, la cual permitirá a los discapacitados visuales el reconocimiento por sonido de los billetes de curso legal. 200 pesos dominicanos, 200 pesos dominicanos, 100 pesos dominicanos, 100 pesos dominicanos. La aplicación, gratuita para teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, representa un paso de inclusión y mejoría de la calidad de vida de los discapacitados visuales del país. Yo pienso que el Banco Central es una institución que bien siempre ha representado a la República Dominicana, pero el día de hoy esta gran institución se hace más grande, no solamente ante todos los dominicanos, no solamente ante las personas con discapacidad visual, sino también ante los ojos de Dios, que yo creo que en este momento está sonriendo porque simple y sencillamente estamos comprendiendo a sus hijos que normalmente son incomprendidos. El Banco Central de la República Dominicana entregó los premios a los ganadores de la cuarta versión de Economistas del Futuro, competencia académica para estudiantes de último año de bachillerato que organiza la institución como parte de su programa de responsabilidad social, Aula Central para la Educación Económica y Financiera. En esta ocasión, ganaron el Colegio Jaime Molina Mota el primer lugar, el Politécnico Nuestra Señora del Carmen segundo lugar y el Colegio Triunfare tercer lugar. Recibieron menciones de honor, el Centro Educativo Amador y el Colegio de la Salle. Igualmente, la institución entregó los premios de su concurso de arte y literatura que organiza el Departamento Cultural para todos los empleados activos y pasivos de la institución. En el certamen, que este año arribó a su 20 aniversario, ganaron los primeros lugares Domingo Marte en Fotografía, Narda Marizán, Cuento, Juan Pérez, Dibujo e Hilda Andreina Santos en Pintura. El Banco Central cerró las actividades del 2015 con el encendido del árbol de Navidad y el pesebre que simboliza el nacimiento de Jesús durante un emotivo acto celebrado en la plaza frontal de la institución.